Música Prometéis solemnemente ante la patria, respetar la constitución Las leyes, los derechos y libertades del pueblo, cumplir fielmente las misiones encomendadas Bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional, revestidos por el lema de honor, seguridad y servicio Así se comprometieron los y las oficiales ascendidos en los departamentos de Chontales, Granada y Chinandega Renovando su responsabilidad como garantes de la seguridad ciudadana de los y las nicaragüenses A estos actos de ascensos en grados policiales asistieron los comisionados generales Javier Meynar, Francisco Díaz y Javier de Vila Rueda respectivamente Es responsabilidad, sacrificio y también expresa mucho orgullo por una institución que día a día, cada momento Tiene que actuar en función de la seguridad del pueblo nicaragüense Esto viene a fortalecer la jerarquía y las escalas de mando de la Policía Nacional Para que nuestro trabajo siga siendo siempre un trabajo eficiente, efectivo La carrera de policía es una carrera administrativa que está bien reglamentada, bien normada Y que permite la superación constante de todo su personal De tal manera que para nosotros significa un paso más adelante en nuestra consolidación como institución En Chontales fueron 45 los oficiales ascendidos, 34 en el departamento de Granada Y un total de 70 en el departamento de Chinandega Quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la ley 228 de la Policía Nacional Este grado significa a mí un compromiso, un compromiso que viene a fortalecer mi espíritu hacia la comunidad Con el pueblo, con la patria, con la institución y conmigo misma Sin olvidar antes que nada a Dios, porque ha sido el único que me ha permitido darme la fortaleza Para el autocontrol, la disciplina en sí, para desempeñar correctamente las funciones Me siento muy emocionada porque de verdad, la alegría, la emoción de compartir con mi familia Y con mis compañeros porque además ellos son parte de mi familia Este día es un día muy especial para mí como funcionario de la Policía Nacional 33 años, soy fundador, he pasado la dura y la madura como se dice en nuestra institución policial Pero siempre por el bien de Nicaragua y de los pueblos que he estado yo dando mi servicio Un logro más en esta carrera policial y nos insta a seguir sirviendo mejor a la población Un grado más es una responsabilidad más en esta institución policial, verdad Y es un estímulo que nos insta a seguir trabajando en pro de la comunidad Los actos de ascenso contaron con la asistencia de autoridades municipales Representantes de instituciones gubernamentales y la población organizada en la prevención Acompañando a los hombres y mujeres policías que alcanzaron un peldaño más en la carrera policial Y que visten con orgullo y responsabilidad su uniforme azul celeste A todos ellos, nuestras sinceras felicitaciones ¡Honor, seguridad, servicio!